que tal compañeros vamos a hacer un bake en sustain designer ya sabéis que en el curso de sustain painter pues ya lo hago todo en sustain painter el bake pero la verdad que el bake que tiene sustain designer es muy muy bueno rápido y sobre todo es mucho más configurable que el sustain painter entonces vamos a poner algún ejemplo de las cosas que podemos hacer o cómo podríamos hacer bake en sustain designer bien lo primero es que estoy en la versión de 2018 3.1 por si tenéis una más antigua y veis algo diferente pues que lo tengáis en cuenta y nada aquí simplemente vamos a crear una nueva sustancia aquí al botón de más vamos a elegir el template básicamente lo más interesante es coger un template de un pbr estándar o puede ser metallic roundnet o specular glossiness esto sabéis que en el curso de painter pues también se explica voy a coger el metallic roundness que es así el más más estándar a todos la resolución 2048 por 2048 y ok lo primero que tenemos que hacer pues simplemente es echar aquí los recursos para echar los recursos pues podemos arrastrar voy a hacer un make de un arma un arma que tenía por ahí hecho hace bastante tiempo pero bueno para que veáis cómo funciona pues nos sirve voy a arrastrar primero el low poly que es el archivo menos pesado y lo voy a llevar aquí arriba y va a crear una carpeta de recursos donde vamos a poder meter el arma de high poly que es este de aquí lo meto ahora ya en recursos depende cuánto peso tenga vuestra una high poly tardará un poquito más un poquito menos si es muy pesada pues llevará un ratito hasta que lo cargue pero bueno y ahora simplemente elegimos el arma low o el arma de menos peso la que tiene el mapeado y demás segundo botón o clic derecho bake model information y se nos abre esta ventana que es el baker de designer el baker es una ventana aparte como veis y aquí que podemos hacer pues aquí habrá que indicarle lo primero cuál es el modelo de alta le decimos que ya lo tenemos porque podemos cargar otro archivo aunque no esté cargado aquí en el designer pero a mí me gusta tener los archivos de designer con todo ya incrustado para que al salvarlo te guarde todo así que le voy a decir from resources y los recursos que ya tenemos pues es esta weapon high poly ok la salida de los breaks vamos a darle a los tres puntitos le voy a echarla aquí y una vez tienes esto configurado pues simplemente hay que ir añadiendo que breaks quieres hacer tenemos que darle aquí a añadir baker como veis tiene bastante más opciones que en su stamp painter y no solo eso sino que son bastante más configurables por ejemplo queremos un aminoclusión pero que lo calcula a través de la geometría de delta o sea que aminoclusión math from mesh queremos también un curvature lo podemos decir que lo coja de la geometría o en este caso lo voy a dar a curvature y en las opciones le puedo decir que lo coja de algún mapa del normal map pero antes vamos a añadir el normal map normal map from mesh que más nos falta así de mapas importantes el position el thickness el thickness si fuese piel bueno como no es piel pues no lo voy a añadir workspace normal puede estar bien y de momento yo creo que con estos para luego llevarlos al painter tenemos suficiente ahora si vemos que me falta alguno pues se lo añadimos entonces para configurar cada uno clicamos en él y aquí nos salen las opciones de este de aminoclusión si clicamos en otros pues nos saldrán otras opciones etc entonces cada una es configurable independientemente un poco como en el painter aquí tenemos las opciones generales de resolución pues el tamaño que va a salir el mapa el formato tengo puesto en png el anti alias que lo hagas en anti alias por 2 por 4 por 8 y en que vset va a salir como solo tengo un mapa de uves pues en el 0 que es lo interesante también de designer pues que puedes configurar que este mapa salga a una resolución este a otra, este a otra, etc o por ejemplo si añadimos un color map para hacer un id de color pues en el caso de que estemos tirando todo con anti alias por ejemplo estamos todos a 2 el color map bueno es suficientemente listo y se da cuenta que mejor tenerlo sin anti alias pues podríamos cambiarlo y no poner el anti alias de hecho él ya lo hace por defecto antes no lo hacía, había que ponerlo entonces el color map lo podríamos poner anti alias a lo mejor el amino occlusion con anti alias tarda mucho y prefiero ponerlo a menos o incluso quiero el anti alias con más, etc es todo muy configurable también te deja elegir si quieres usar los average normal si no y en que mapa de uves va y además te deja cambiar el formato digamos que es un poco como painter lo único que puedes tocar individualmente todo muchísimo más que es un poco la gracia que tiene su stand designer para el bake dentro de estas opciones pues simplemente la ruta de la que nos interesa luego aquí podemos usar un valor para las proyecciones o usar una caja un cage en cuyo caso tendríamos que indicarle una geometría de cage vamos a utilizar un valor a ver que tal y esto es igual que en paint a la distancia frontal la distancia trasera creo que está muy bajita para subirla a 0.3 relativo al bunding box esto está bien para que tome la escala haciendo una bunding box y no la de la escena porque a veces exportamos objetos muy grandes muy pequeños depende por qué software pasemos esto está bien en Oribefey y el match pues un poco como un painter podemos decirle que todo choque contra todo o que tome individualmente cada pieza con su nombre para de esta forma evitar problemas de proyección cuando tenemos muchas piezas en este primer ejemplo vamos a hacerlo con una pieza muy sencilla así que voy a decir que todo choque contra todo y luego añadiré un ejemplo un poquito más complejo para que veáis como funciona esto el script correction esto está muy bien cuando por ejemplo proyectamos una superficie en la que hay imaginaos un tornillo y cuando el tornillo a veces se ve como deformado porque el bake la diagonal del rayo sale un poco en diagonal no pega justo recto y el tornillo se ve en la proyección en diagonal en este caso es un tornillo pero podría ser cualquier otra cosa que puedes hacer decirle que use el script correction y añadirle un script map de esta forma en el script map vas a decirle donde te tiene que proyectar recto para evitar ese tipo de problemas para este ejemplo sencillo no lo vamos a poner y para más adelante voy a hacer un ejemplo más complejo con script map para que veáis como funciona esto que está muy muy bien el script correction también se puede hacer en marmoset en el render de marmoset de forma muy directa pintando directamente aquí en designer también es un poquito más complicado no mucho más pero bueno también se puede hacer y de esta parte pues ya tendríamos todo luego efectivamente tenemos lo mismo aquí podemos decirle que el normal o el ambient en este caso lo haga todo contra todo o solo por mesh name en este caso todo contra todo y tenemos aquí opciones de amino occlusion voy a subir el normal map primero para que en el curva tour decirle que use un normal map de un baker anterior y use el normal map for mesh en modo workspace podríamos decirle que use el object space pero es mejor que lo haga workspace va a quedar más limpio el curva tour y lo único es tener en cuenta que el normal map tiene que calcularlo antes para luego coger ese mapa y calcular el curva tour que lo hacemos a través de otro mapa esto es interesante porque a veces desde la geometría el curva tour no sale bien o sale menos limpio y desde el workspace la verdad que suelen salir bastante limpios entonces se puede jugar un poco ahí con todo esto posición está bien aunque en este caso este arma no tiene nada de máscaras lo voy a quitar delete baker workspace sí y color map igual no tengo ides vamos a poner posición y ahora lo que yo recomiendo es salvar la configuración de baking save baking setup y simplemente vamos a darle a start render la primera vez tarda siempre un poquito más en hacer el bake la segunda una vez lo tienen caché mientras no cerréis esta ventana os va a ir muchísimo muchísimo más rápido esto es algo que designer tenía hace tiempo meter en memoria el objeto delta y en painter pues lo añadieron no hace tanto vale pues ya tenemos todos los mapas desde aquí podemos chequearlos todos también es normal curva tour a lo mejor tiene mucha intensidad esto seguramente podamos ajustarlo detalle vamos a bajárselos vamos a ponerle a 0.2 quita el sims y voy a tirar solo el curva tour start render voy a activar el normal map para que puedas calcularlo ahora vale son un poquito más suaves vamos a ponerle un poquito menos pues ahí tendríamos todos los mapas save baking setup y podemos cerrar si queremos ver aquí el objeto antes de llevarlo a painter pues simplemente doble clic en el arma de baja se nos cargará en el visor ya sabéis que con shift control botón derecho rotamos la luz un poco diferente a painter y aquí podríamos cargar por ejemplo el normal map lo arrastramos decimos que es el normal y ahí lo tendríamos y aquí tendríamos nuestros mapas bakeados podemos salvar este package y lo voy a añadir aquí dentro que se llame weapon bakes podemos ir ahora al sustant painter hacer un archivo nuevo vamos a poner el mismo pbr metal rawness 2048 en objeto lowpoly y ahora lo que hay que indicarle es aparte de directx igual que en el ray que hemos hecho en designer hay que añadirle los mapas le damos a add y le cargamos todos los mapas ahora mismo estos mapas no tienen un nombre muy bueno eso es culpa mía porque no le he puesto nombre aquí en designer vamos a verlo también segundo botón bake model information esto por supuesto se podrá nombrar y serán los nombres que salgan en el bake que básicamente son el nombre de la malla y el baker name es esto de aquí si en el momento dado queremos recargar algún recurso porque hemos cambiado algo del de baja al de alta pues simplemente segundo botón podemos recargarlo con reload o elegir otro con relocate si lo recargo con reload pues ahí ya lo tendríamos en este caso no ha habido ningún cambio pero es la forma de cambiarlo y una vez lo tengamos en sustant painter pues tendremos que asignarle los mapas nuevos todos los mapas que les hemos añadido van a estar aquí en project pero al no hacer el bake desde sustant painter tendremos que ir al texture set settings y añadirlos aquí normal map ameno occlusion creo que este es position workspace normal id no tenemos curvaTooth no tenemos por aquí creo que es este curvaTooth este y ahí tendríamos el bake queréis ver la diferencia pues vamos a tirar el bake de nuevo ahora tenemos un duplicado de los bakes estos son los nuevos que los ha asignado y aquí tenemos los antiguos entonces podemos dar a la b ver el nuevo y ver el antiguo el nuevo y el antiguo por ejemplo vamos al ameno occlusion este es el nuevo y este es el antiguo vamos a acercarnos más control z este es el de painter y este es el de designer painter 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 designer painter designer bueno podríamos decir que el grano que mete painter es bastante más acusado vamos a ver si podemos arreglarlo metiéndole más rayos vamos a meterle el doble sigue siendo peor vamos a exagerarlo vamos a meterle 150 aquí empieza a aparecerse un poquito más pero aún así no termina de ser igual sigue metiendo bastante ruido vamos a ver en alguna otra zona como se comporta designer painter designer painter bueno pues como veis yo me quedo claramente con el de designer bueno pues ya tendríamos tirados los bakes desde designer y pasados a painter espero que os haya gustado en la siguiente haré un arma más compleja que tenga algo de screw map para que lo veáis y sobre todo que tenga muchas piezas para que veáis como proyecta se puede proyectar correctamente todo esto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo